Hola, bienvenido de nuevo, te habla Luz Sturgeon de LuzSturgeon.com y vamos a seguir con nuestros regalos para navidad, ya nos faltan muy muy poquitos días para que llegue navidad, entonces nos estamos alistando, haciendo más y más regalos que tú puedes hacer en tu casa y entonces puedes ayudar a tu economía, ¿verdad? No comprando tantas cosas sino haciendo cosas que tú puedes hacer. Vamos a hacer esto tan lindo, es un portarretratos, es muy bonito, es un collage con tu fotografía y alguna serie de decoraciones. Es muy fácil de hacer porque los materiales son muy 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 accesibles, tú los puedes tener, los tienes en tu casa. Este sirve para ponerlo como un cuadro o como un portarretrato. Bueno, si te gusta este video no te olvides de darle me gusta y vamos a ver el paso a paso ahora mismo. Hola, pues vamos a empezar con nuestro cuadro decorativo. Ok, aquí tenemos el papel del fondo y este va a ser el papel donde vamos a pegar nuestros cuadraditos. Aquí están nuestros cuadraditos que corté, son 16 cuadraditos, son como de 4x4 más o menos. Ok, aquí está mi foto que corté, tengo todo listo. Lo primero que vamos a hacer es pegar, pegar este papel acá. Me gusta pegarlo con esta cinta porque es mucho más fácil. ¡Gracias! Música 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 Música